Hola, corta el respeto, el respeto empacan Esheni kamushike, tupote nyumushika tanene Eva mungko mpe, mungko mpe na makompe Ntuna muolavu na muomalato, himyala tuwararo Uolavu na wanyolia, amunye na tumekaro Esheni twila ah, ehima lela ah Bole olavu lata, falari vaikimata Esheni twila ah, ehima lela ah Kwa idadu falari, malesi na unapi yotripunale Noo, 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 noo Nekite na afiki Noo, 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 noo Eh anka wani, noo, noo Huweli hama wani, noo, noo, noo Mâini ya ka ere ere, ya kinere, ava no mu natai Yeropelo yoropela wuziba nutotelava mundo na nani Wakula mtu onuhime katani ngutu nani oi wo Olavula onivea mwekulavula nyu wo Esheni twila ah ehima lela ah Pole olavula ta falari vaithi mata Esheni twila ah ehima lela ah Udadu falari male sinauna pio tri punale No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Esheni hawani No, no, no Onivea ma wani No, no, no Mujekka Studio Play Sound No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no Esa cawani, pa weli hamma wani No, 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 no Viki te na viki No, 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 no Esa cawani, pa weli hamma wani No, no, no Gracias por ver el video.